Hola, nosotros tenemos 20 euros al hotel y nuestro boleto se llama Tenior Naldifil. Nuestra empresa se llama Natural Biz. Y lo que consiste, nosotros empezamos produciendo. Y los profes nos empezaron a pagar las cosas y fuimos comprando los tarros de las vaselinas, la cera de abejas, la vitamina E, etc. Y también para poder hacer más famosos nuestros productos, fuimos al mercadillo de nuestro pueblo a vender las vaselinas. Y le damos la gracia a las personas que nos compran las vaselinas y al alcalde sobre todo por dejarnos un puesto en el mercado. También para darme a conocer, fuimos a la joya preparadera de nuestro pueblo y vendimos también nuestra vaselina. Luego, para encontrar el dinero que recaudamos, fuimos a pasar un día excelente a la isla del Zúpar, donde calamos, hicimos piragüismo y nos lo pasamos en el grano. Y también, si lo queréis, tenemos un blog en una fila que se llama Blogger, que si queréis podéis pasar a verlo por ahí. Adiós. Adiós.